Ahora, vamos a ver la elaboración del shikish. El shikish se hace del palo de guarumo. Este palo se encuentra en toda la región. Cualquiera lo puede observar a las orillas de las carreteras. Nosotros, desde el mes de septiembre, empezamos a cortar nuestros guarumos para la elaboración del shikish. Ya que tenemos el palo, se deja secar un tiempo para luego quitarle toda la corteza que tiene y llenarlo con semilla de changala, que es la que le va a dar ese sonido característico al shikish. Se le pone un tapón en ambos lados, que puede ser de madera suave o de bacal de elote. Una vez que está relleno y tapado, tenemos los característicos instrumentos. Esta es una de las herramientas muy presentes en la danza del pochó, en nuestra danza autóctona del pochó. Este es uno de los elementos más autóctonos. Todo esto no es necesario comprarlo. Cada quien puede hacer su propio shikish. Este es uno de los elementos más autóctonos. Este es uno de los elementos más autóctonos.